Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo. Tenemos con nosotros a Alfred. Hola, Alfred, ¿cómo estás? Vienes a presentarnos tu segundo disco, 1997. ¿Qué es para ti este disco? Bueno, para mí es la combinación de dos años de experimentación y de grabación y de producción de doce canciones que representan casi una línea genealógica de lazos familiares, de amistades y de momentos que transcurren desde 1997 hasta el presente y que intentan reivindicar ese 14 de marzo de 1997, pues cada día. Y es un poco la lección que saco de estos dos años de contemplación y de reflexión, que es que vale la pena vivir cada día como si fuese el primero. ¿Cómo definirías este disco que hoy sale a la luz? Bueno, yo creo que es un disco muy ecléctico, pero que tiene dos vertientes, es decir, es un disco bastante híbrido porque tiene esa parte más pop que la gente podría haber escuchado en el primer álbum. Y por otra parte, este álbum sigue manteniendo una esencia rock en la parte pop, pero es cierto que también tiene una parte muy experimental y digamos que si lo dividimos en dos, yo creo que es un disco híbrido porque tiene la parte pop y tiene esa parte más experimental, más alternativa. ¿En qué se diferencia este de tu primer trabajo? ¿En qué se diferencia? Pues yo creo que el contexto ya es bastante diferente en sí porque en ese momento venía de estar expuesto durante casi un año, un año largo yo creo, porque empezó Operación Triunfo 2017, fue Eurovisión 2018 y publiqué a finales de 2018, principios de 2019 el disco. O sea que es un disco que habla realmente sobre el artista y este habla sobre la persona y vengo de estar dos años sin aparecer en ningún sitio, o sea que yo creo que el contexto es totalmente opuesto. Y también es lo que buscaba, porque aunque sea una cosa arriesgada, yo creo que también es una cosa divertida y creo que es algo que puede sorprender, porque la gente también ha estado esperando un tiempo para poder encontrarse con lo nuevo, con lo realmente nuevo, ¿no? No una copia o una aproximación de lo que era lo anterior. ¿Por qué decidiste tomarte estos dos años de parón? Mira, es que creo que directamente nadie me lo ha preguntado en una entrevista, el por qué, por qué dos años, qué te pasó, ¿no? Y son muchas cosas, pero uno cuando… no necesariamente uno cuando está en el mejor momento, en un momento de mucho éxito, no es, digamos, directamente un momento para que uno pueda estar feliz. Y eso le ha pasado a mucha gente, que hemos estado expuestos al éxito de una manera tan directa y tan rápida. Entonces, yo me olvidé casi de disfrutar. Yo perdí la ilusión. O sea, estaba delante de 5.000 personas en el San Jordi Club y había algo que no me funcionaba bien. Y a partir de ese concierto, en el mejor, digamos, momento profesional de mi vida, en el momento en que lograba hacer eso, una parte de me decía, tío, tienes que parar porque tu cuerpo y tu mente te lo están diciendo, ¿no? Y lejos de sonar victimista, porque no quiero que suene a eso, porque al final es una cosa que yo… ojalá no tuviera que haber parado y pudiese haber seguido, ¿no? Pero creo que era lo más conveniente para poder hacer algo con calidad, con tiempo, con serenidad, sin ruidos, sin gritos, sin nada alrededor, que solo la música y solamente la persona transparente y la de verdad. Igual una persona que igual no se había mostrado al 100% en televisión, porque también lo que tiene la televisión y las buenas noticias es que te impresionan y uno está como si estuviera borracho cada día, ¿no? Está con esa cara de felicidad, ¿verdad? con ese buen rollo, pero realmente la vida tiene matices y si es que estás en ese rollo feliz todo el día, yo creo que es que algo pasa, algo pasa. ¿Crees que durante este tiempo has aprendido a disfrutar de lo realmente importante? Yo creo que sí, porque realmente lo que he hecho es aprender a hacer cosas básicas que no podía estar haciendo entonces. O sea, yo había empalmado tres giras, un disco, hay gente que esto lo ha podido hacer durante toda su carrera, ¿no? Bisbal mismo es un tío que no ha parado desde el día que salió de ahí, pero no todo el mundo somos igual, ¿no? Y a veces uno no encaja con el patrón, de lo que se supone que se tiene que hacer o lo que tienes que aguantar o lo que no tienes que aguantar, simplemente quería tener una vida normal por un tiempo y creo que la he conseguido mantener y evidentemente salirte del foco mediático al final lo que uno consigue es tener una vida más o menos normal. ¿Te sentiste respaldado en el momento en el que tomaste esta decisión? Pues no mucho, la verdad. Pero todo el mundo respeta mi decisión. Pero la verdad es que también fue una cosa a sumar porque también te entra esa inquietud de joder, me están diciendo que no lo haga y lo estoy haciendo. Pero bueno, al final uno consulta a un profesional verdaderamente de la salud y te da la respuesta, ¿no? ¿Decidiste eliminar de tu Instagram todo lo anterior a este disco? ¿Es como volver a empezar para ti? No, o sea, yo creo que la gente se lo toma demasiado en serio. O sea, quiero decir, es una cosa completamente estética. O sea, voy a desarchivar esas fotos dentro de poco. Pero sí, es una manera de presentarlo de una manera diferente, aunque sea una chorrada porque simplemente estoy archivando fotos. Hablando otra vez del disco, háblanos un poco de las colaboraciones con los artistas que has trabajado. Bueno, lo tengo aquí. Me estoy haciendo un poco de chivato a mí mismo. Pues mira, empezando por la Love You, mi canción, que digamos que es una de las canciones que más puede recordar el primer álbum. Realmente todas las colaboraciones son de artistas que... Somos artistas todos como un poco que hemos estado en la periferia, ¿no? Evidentemente Daniel Rosendal con todo el público que tiene, pues evidentemente la periferia no está, ¿no? Pero sí que son personas que no están cortadas por el patrón que se supone que tienen que estar cortadas las personas, los artistas, digamos, ¿no? Son personas súper libres que hacen cosas únicas y, por ejemplo, la Love You, pues, ha salido de una manera muy natural, fruto de una casualidad, que es que David, el cantante, estaba trabajando con Jordi Evolen, su productora, y yo estaba haciendo un programa con Jordi en el pleno confinamiento. Y yo estaba hablando con David, justamente, que era parte de la producción, y él me dijo que estaba tocando en una banda que se llamaba La Love You y que... Que a ver si algún día nos juntamos, y le digo, cuando quieras, y al final acabaron en el disco. O sea, que es fruto de la casualidad. Era el único tema rock que tenía en el disco, puro rock, digamos, y me hacía mucha ilusión. Además, me enteré de que, bueno, de que sacaron una canción súper fuerte que se llama El fin del mundo, que a mí me encantaba. Yo no sabía que eran ellos, sinceramente, o sea, escuchaba esa canción, pero no la asociaba a esta banda. Y fíjate, al final han acabado en el disco. Después están Denis Rosendahl y Kurt, que son de los grandes cantautores de Latinoamérica ahora mismo, México y Chile. Y que me hacía mucha ilusión que participaran cantando en estas dos canciones. Después está Albert Pla y Judith Farrés, que sale de la amistad. Es una composición que sale de la pura amistad. Y que son dos personas muy importantes en mi vida, grandes amigos. Y es una canción para celebrarla y para cantarla juntos en familia y básicamente eso. Además, es una canción que me rió bastante de mí mismo y que también hacía un poco falta, ¿no? Porque siempre estoy muy serio en las canciones. Siempre estoy como nostálgico, un poco dramático. Y también salirme de ahí. Me ha gustado también en Contigo también. Es una canción que le dedico a mi ahijada. Y otro tipo de amor, yo creo, ¿no? Y que también mola. Y después está El niño de Elche, que es la clausura del álbum y que habla un poco más... Solo canta él y de hecho tiene un porqué. Y es porque quería hacer también un homenaje a mis raíces, al flamenco. Que está muy presente en la familia de mi padre, a la rumba también. Y he tirado más por el flamenco y por una cosa casi, digamos, religiosa, muy experimental, ¿no? Muy espiritual y que hablo también, pues, hablando... Hablamos mucho de amistad y de familia en el disco, pero también hablo sobre esta parte más espiritual. Y es un disco que acaba en pregunta, ¿no? El niño de Elche empieza a hacer preguntas a aquel que nos está mirando desde arriba, ¿no? Y sin ninguna respuesta. Yo creo que es un disco que va sobre esto. Un disco de muchas preguntas y pocas afirmaciones, digamos. De todas estas doce canciones, ya para acabar, ¿con cuál te quedarías? ¿Del disco? Sí, si tú tuvieras que quedar solo con uno. No lo sé, no lo sé con cuál me quedaría. Igual con Notraliza. Igual con Notraliza, que además compuse con mi tío y que además David Castillo es para mí uno de los poetas de referencia. Durante toda mi infancia he estado leyendo sus libros y sus libros de literatura como sus poesías. Y la verdad es que es una persona que me ha marcado mi vida y con la que tengo mucha relación. Y con la que hago grandes paseos por la montaña y me ayuda mucho a mantenerme en el suelo. Y además también veo que es la canción que más está gustando del disco. Para qué mentir. Pues muchas gracias, Alfred, por la sinceridad y que tengas mucha suerte con el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!